30 días hábiles solicitaron para llegar a una conclusión dentro del caso Marista García, por lo cual la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura y un ex docente de la congresista serán quien preside esta comisión de investigación junto a los decanos de educación e ingeniería civil, quienes también integrarían esta nueva administración dentro de la universidad. Se han encontrado indicios, por eso es que el Consejo Universitario, y el inicio no es prueba suficiente para decirle la responsabilidad de una persona. Esa investigación preliminar, indagatoria, realizada por el jefe de seguridad jurídica, ha motivado que los miembros del Consejo Universitario tomen el acuerdo que se forme una convención investigadora sobre la obtención, pueden iniciar, dar inicio a un procedimiento de nulidad de ciertos actos administrativos. La parlamentaria será llamada a presentar su documentación y declarar ante esta comisión de investigación por presuntamente haber presentado certificados de estudios falsos para acusar sus estudios universitarios. Les estoy diciendo y les acabo de informar, soy el decano de la Facultad de Derecho, Luis Alberto Yair Ben Hidalgo, quien preside esa comisión, y la integra el decano de la Facultad de Educación, el doctor Zicofredo Burneo Sánchez, y el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Omar Bensel Martínez. Además, pedirían pericias grafotécnicas a las constancias presentadas por la congresista fujimorista. Pero definitivamente vamos a cumplir con un principio fundamental y básico en toda investigación administrativa, es que el administrado tenga derecho a defenderse, a expresar los supuestos cargos, los presuntos cargos que son materia de investigación. Como se sabe, el primer informe de asesoría jurídica de esta casa de estudios habría reportado el proceso de renovación de grado y título de la parlamentaria, hecho que fue reconocido por Luis Yair Ben, pero que no se hizo público en los últimos días. Gracias. 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 Gracias.